Buenos días y como todos intentamos ser fieles a nuestras raíces pues yo les saludo con paz y bien ya entienden la matrícula es un saludo muy pascual Jesús cuando se presenta a sus discípulos dice siempre Shalom y en hebreo todavía se conserva hoy el saludo completo Shalom, Betov paz y bien los franciscanos no somos originales copiamos pero lo importante es saber de quien se copia bueno pues nada, me alegro muchísimo estar aquí yo quisiera dar a este encuentro un tono de mucha familiaridad porque estamos entre los religiosos yo me alegro muchísimo de la presencia de Monseñor Fortunato religioso como nosotros ahora le preguntaba la matrícula también a él porque miraba a ver si estaba aquí pero no estaba entonces bueno yo sé que es Carmelita Agustino, perdón Agustino Recolecto Agustino Recolecto ya los Agustinos por aquí me estaban dispuestos a silbar y es bonito que estemos juntos los consagrados sobre todo en este año bueno yo tengo escritas unas 20 páginas pero les voy a ahorrar la penitencia de escuchar la lectura no, no es verdad yo no escribí 20 páginas para ustedes porque prefiero que sea un diálogo pero sí quiero decirles algo sobre la formación y también una palabra los formadores yo sé que el día hay formadores y yo creo que la formación debe ser un tema prioritario aquí yo sé que hay algunos provinciales entre ellos están provinciales que saludo y agradezco la presencia y seguro que habrá otros de la Junta Directiva también hay varios y miren ustedes si quieren tener futuro dediquen sus mejores fuerzas sus mejores energías a la formación si quieren tener un futuro mediocre pasen de la formación esto ya lo dice Juan Pablo II en Vita Consegrata que en el tema de la formación no podemos ahorrar ni energías ni personas si hay que gastar dinero gástenlo en la formación no en las casas que hoy son y mañana las tendrán que regalar a la diótesis de turno no, no vamos a hablar muy claro entonces gástenlas en la formación es ahí donde hay que invertir porque es el presente y el futuro bueno cuando hablamos de formación ¿de qué hablamos? pues miren yo de momento no he encontrado otra definición mejor de formación que la que nos da Juan Pablo II en Vita Consegrata y entre otras cosas quiero insistirles por favor lean de nuevo Vita Consegrata vuelvan a Vita Consegrata es un documento ya sé que tiene algunos años pero para mí es de una actualidad extraordinaria acabamos de celebrar en la congregación el congreso que organizó la congregación para los formadores y miren ustedes no se dijo nada nuevo que nos dé Vita Consegrata y a mí eso me llenó de alegría porque a veces estamos buscando novedades pues allí los ponentes de una forma u otra pues repetíamos lo que el Vita Consegrata bueno no Vita Consegrata leanla estudiela y sobre todo vétala en práctica pues ahí Juan Pablo II en el número 65 nos dice que la formación es un proceso de asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre esa es la definición que nos da Juan Pablo II de Vita Consegrata haciendo referencia por tanto a Filipenses 2.5 cuando San Pablo nos pide tener los mismos sentimientos de Cristo parémonos un momentito a examinar esa definición primero proceso yo les digo a mí me asusta cuando voy a una casa de formación del postulantado o del pre 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 postulantado sabios y ya veo a nuestros postulantes o pre postulantes o lo que sea con el breviario en la mano rezando todas las horas litúrgicas pero si a lo mejor no saben el Padre no es es un proceso y no podemos no podemos en conciencia exigirle a un postulante lo que no le exigimos a un profesor solemne o un profesor perfecto es un proceso que va de menos a más San Pablo dice cuando éramos pequeños comíamos de acuerdo con lo que nos permitía nuestro estómago porque lo que estamos es creando muchas veces nuestros jóvenes una indigestión y termina ya el postulado hastiados del breviario y después queremos que recién el breviario cuando son solemnes o perfectos proceso hay que ir de menos a más o de menos a más segundo de asimilación no se trata de llenar cabezas Pablo el Papa Francisco nos diría que eso es formar monstruos se lo dijo a los generales yo estaba presente allí porque que estamos haciendo muchas veces formar pues cabezas enormes cabezones con corazones raquíricos monstruos y pues nos extrañamos de que salga pues a lo mejor un religioso sin fe pero que es normal si estamos poniendo todos los presupuestos siembran vientos y recogeréis tempestades por lo tanto asimilación todo lo que vemos tiene que hacerse carne nuestra carne y entonces aquí aprovecho ya para decir que la formación tiene que tocar los cuatro centros vitales de la persona cabeza inteligencia corazón manos y pies la inteligencia nosotros en los años de formación tenemos que dar y adquirir nuevos conocimientos como no si yo soy camiliano pues tendré que durante la formación pues saber más sobre el San Camino y la espiritualidad de los camilianos o si soy franciscano pues tendré que saber más por lo tanto hay que dar conceptos pero ojo lo que aprendamos tiene que pasar por el corazón si no no nos sirve de nada terminaremos sabiendo mucho de San Francisco de Santo Domingo de Don Bosco pero sin ser ni franciscano ni dominico ni salvesiano los contentos tiene que pasar por el corazón para que se convierta en sentimientos el corazón es la sella de los sentimientos y eso tiene que pasar a las manos ¿para qué nos sirven las manos? pues para la vida ¿de qué me importa saber todo sobre la Santísima Trinidad? y que perdón no la Santísima Trinidad a veces sabemos más de la Santísima Trinidad que ella misma pero después resulta que no soporta un hermano o una hermana que es distinta a mi lado y seguimos hablando de la Comunión Trinitaria como si total como no me toca de cerca ¿o qué me importa saber todo sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía si después yo esa presencia no la vivo atención podemos estar formando ateos practicantes que saben todo lo que tiene que saber un creyente e incluso que hacen lo que tiene que hacer un buen religioso ir a coro ir a la iglesia etc pero después del corazón y las manos es decir lo que aprendamos pasarlo por el corazón para que llegue a las manos a la vida si no es una formación puramente teórica esto es el drama que yo veo puramente teórica que después hablamos tanto de fraternidad pero después la vivimos a mi me encanta que el Santo Padre en la Carta Apostólica a los Consagrados nos dice no os pido dice el Papa que mantenga en las utopías aunque la traducción aquí hay paulinas ¿verdad? pues se han equivocado en la traducción española porque claro parece una afirmación un poco rara el Papa dice porque el texto original es el italiano dice no os pido que conserveis las utopías pues en la traducción española dice os pido que conserveis las utopías casi nada casi nada sino que creéis lugares dice el Papa donde se viva la fraternidad donde se viva la etc por tanto lo que se nos pide en este momento no son utopías no es simplemente ideas sino dar pasos concretos donde esas ideas esas utopías pues aterricen yo creo que la vida consagrada tiene que tener utopías tiene que tener ideas porque como alguien dijo las ideas y las utopías son como las estrellas que nos guían en la noche oscura pero ojo si después no encontramos lugares donde esas utopías aterricen pueden ser fuente de permanente frustración el ideal está mal porque como no lo alcanzo después me acomoda la mediocridad y después los pies el cuarto centro y ahí los pies nos hablan de pisar la realidad los pies no sirven para andar por las nubes que yo sepa sino para pisar tierra la formación tiene que partir de la realidad del formando y desde ahí caminar la formación no tiene que partir de los ideales sino de la realidad iluminada por los ideales necesito bien proceso de asimilación de los sentimientos fíjense no se trata de saber todo sobre Jesús o de saber todo sobre nuestros fundadores y fundadoras se trata de adquirir los sentimientos de Jesús y esto es fundamental porque si fuera adquirir conocimientos la formación tendría un inicio y podría llegar fácilmente a su final pues no como se trata de pensar como pensaba Jesús actuar como actuaba Jesús amar como amaba Jesús pues esto no va a terminar nunca ¿quién de nosotros puede decir que tiene un sentimiento de Jesús? por eso la formación es incluso la inicial es permanente inicia con la llamada de Jesús y termina digo yo siempre 24 horas después de la muerte para que estemos seguros que no se trata de una muerte aparente sino real y allí terminará ¿por qué? porque como nos dice el apóstol lo veremos tan mal eso por tanto terminará por misericordia pero hasta que no lleguen a ser 24 horas después de la muerte estamos en formación esto debería prometer fíjense uno de los criterios que Juan Pablo II dice en los números 65 66 del discernimiento vocacional ojo es que los jóvenes en formación inicial acepten de buen grado que la formación no termina nunca por tanto un joven que piensa que su formación termina con la imposición de los hermanos del obispo para su ordenación sacerdotal o con la profesión solemne o perpetua no puede no puede dárselo a la profesión hermanos así de claro porque ese joven está renunciando al crecimiento y quien no crece aquí decrece y por tanto nos va a pasar con los cangrejos que en lugar de andar hacia adelante iremos hacia atrás tenemos criterios muy claros del discernimiento lo que pasa es que nos da miedo asumir esos criterios porque entonces habría que probablemente decir a algún hermano y a alguna hermana y más de uno y más de dos mirad busco otro camino como por ejemplo otro criterio por si lo olvido es a nivel humano el Papa Francisco cuando se encontró con los matrimonios le pidió que para permanecer unidos aprendan una lección dificilísima que consta de tres palabras ABC gracias por favor perdóname un consagrado joven aunque sea una inteligencia superior aunque sea un santo que no sepa decir de corazón estas tres palabras por favor no lo admita a la profesión están admitiendo un problema tenemos criterios muy claros hay que tener la valentía el coraje de coger el toro por los cuernos como dicen allá en mi país asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre por lo tanto la formación no termina nunca pero aquí quisiera decir que generalmente nosotros ya cometemos un error inicial hablamos de formación inicial y después formación continua o perpetua esto es un error madornal si toda formación es perpetua es continua hay que empezar hablando de la formación perpetua o continua porque aquí estamos tal vez jugando pues con con la formación misma ¿cuál es la pedagogía fundamental de la formación? miren ustedes no hay otra el contagio si yo tengo gripe quiero o no se la transmito a quien está a mi lado si yo soy feliz siendo franciscano y ustedes siendo jesuita o carmelita o agustino esto lo transmitimos si no soy feliz transmito a la altura por eso hay que hablar primero de la formación perpetua o continua porque Dios forma por contagio miren ustedes los jóvenes y aquí gracias a Dios hay muchos no serán santos pero son inteligentes gracias a Dios y si no lo fueran cuanto antes fuera entonces dan cuenta perfectamente cuando en una provincia en una comunidad hay un doble magisterio el de los formadores y el de los otros que son de formadores miren métanle en la cabeza a los religiosos y religiosas de sus comunidades que solo hay dos posibilidades de consagrarlos o formadores o de formadores que escojan pero todo es claro nuestros jóvenes que repito no serán santos pero son inteligentes gracias a Dios se dan cuenta cuando hay este doble magisterio el maestro dice pero después pero después la comunidad va por otro camino y como son inteligentes van a escoger lo que mejor les guste porque aquí es como una especie de formación a la carta cuando voy a un restaurante pues escojo el plato que más me gusta pues los jóvenes hacen lo mismo para mí hay una frase que me persigue un poco desde que empecé a ser general visitando una provincia de mi orden recuerdo que me reuní con los jóvenes yo cuando era general con los jóvenes solía echar fuera a los formadores y pronunciar entonces porque todos los jóvenes no habláis y te recuerdo que un joven me dice padre no se preocupe así con ese tono de voz aunque hablaba una lengua que yo no comprendía pero el tono lo comprendía muy bien y como después me hicieron la traducción pues no había problema no se preocupe hoy hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer mañana haremos exactamente lo que ellos hacen un perfecto proyecto de de formación todo junto de formación inicial permanente perfecto queremos formar jóvenes con doble vida sigamos ese proyecto hay que insistir mucho más en la formación permanente que en la inicial la inicial es consecuencia es consecuencia por eso y aquí cito un predecesor mío como generado al que yo admiré mucho ya murió él decía a nuestras provincias una provincia que no haga opción por la formación permanente no puede recibir jóvenes fíjense decía y completo esta afirmación que me viene en mente aquel texto de Jesús de Jesús a los fariseos cuando le decía buscáis recorréis mar y tierra hoy diría también aire para buscar el prosédito y resulta que después lo convertís en uno peor que vosotros es grave esto hay que estar atentos a esto por eso si tenéis que reformar las constituciones por favor poned antes la formación permanente y después viene formación permanente formación inicial con la profesión temporada la inoviciada el pre inoviciado como le llamo la espirantada y todo eso que quiera bien ahí está formación asimilación proceso de asimilación de los sentimientos de Cristo aceptado segundo ¿cómo debe ser la formación? yo aquí señalo solo tres notas que deberían caracterizar la formación debe ser integral acompañada y personalizada integral por tanto tiene que tener en cuenta todas las dimensiones de la persona la humana la cristiana y la carismática humana por favor ordele prioridad esto estamos viendo la congregación que en todas las peticiones de salidas y hoy no voy a hablar de esto hablaré a la tarde que tenemos muchísimos abandonos en la vida consagrada esto es es una hemorragia esto no podemos seguir así si amamos nuestra vida aquí hay que cambiar en la formación esto lo diré a la tarde pues bien viendo las peticiones de salida la mayor parte son por lagunas de la formación humana los valores humanos como he dicho un joven que no sepa decir gracias estamos perdiendo el tiempo y él lo está perdiendo que se vaya cuanto antes y amigos como siempre o que no sepa pedir perdón ustedes imagínense si yo no se decir perdón a un hermano a un compañero como se lo voy a pedir a Dios a quien no veo entonces será un autosuficiente toda la vida un monstruo valores humanos empezando por eso por saber decir buenos días con normalidad si que nos tengan que arrancar esos buenos días una persona que viva con gozo incluso sus fragilidades esas caras de viernes santo que asustan a quien pasa al lado claro o como diría el Papa no caras de funeral dicen Evangelio y Gaudium o también dice esas personas que viven en permanente estado de cuaresma sin perspectiva de pascua pues que van a amargar la vida a otra parte claro aquí estamos para ser felices de verdad la formación humana aquí se hay exigentísimos porque si hoy hay lagunas cuando uno es joven pues imagínense con el paso de los años en virtud no creceremos pero en defectos se lo digo por experiencia y en la formación humana aquí hay que tocar un tema hay que encargarle el diente que es la formación afectiva esto no puede seguir siendo un tabú que se deje solo al confesor y al propio individuo o a la propia hermana y dentro de la formación afectiva la formación sensual yo estoy convencido que el 99,9% de los problemas que tenemos en nuestras comunidades son de tipo afectivo ojo cuando digo afectivo no me refiero en este caso a la sexualidad me refiero a las relaciones a yo tú nosotros pero esto tiene que ver con el campo afectivo entonces increíble 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 y después la la afectividad un autor que a mi me gusta mucho citarlo y leerlo es Chen Chin tal vez muchos de ustedes habrán oído hablar de este Chen Chin bueno pues tiene tiene un libro en español está publicado en un único volumen pero es una enciclopedia y después en italiano hicieron mejor porque publicaron en tres volúmenes con amor por amor y en amor o algo así sí en sí que me dice aquí no sé porque nada bueno pues en uno de estos volúmenes no recuerdo lo cual es trata el tema de la afectividad y señala cuatro características para una afectividad digo yo para andar por casa no es que porque pero maduros maduros a ver quién es el primero que levanta la mano porque enseguida le caerá una piedra es un campo muy que nadie sabe maduros pero por lo menos para andar por casa y cuáles son las cuatro yo estoy yendo a flash pero podríamos llorar mucho primero sentirse querido sentirse amado no sólo por Dios a quien no vemos dice el apóstol sino también por los demás porque uno que no se sienta amado querido será un pobre desgraciado y fíjense que yo digo que para desgraciados una vida consagrada no hay lugar sentirse amado segundo sentirse llamado a amar esa es nuestra vocación sea uno jesuita o sea salesiano o sea carmenitana o carmenita ya uno no sabe sentirse llamado a amar porque quien no se sienta llamado a amar será un terrible egoísta y para eso tampoco hay lugar en la vida consagrada fíjense que son todos criterios de discernimiento tercero amar la propia vocación atentos a esos eternos plañideros o eternas plañideras ay si yo me hubiera casado pues menuda pobre media naranja o media manzana o ay si yo fuera pues que se yo jesuita pues no tu eres franciscano vive gozosamente tu vocación y punto porque quien no ama su vocación vivirá eternamente angustiado amargado y para amargados tampoco hay sitio en la vida consagrada y cuarto ojo este es importante amar según la propia vocación si yo elegí el celidad la castidad la virginidad como forma de vida yo no me puedo permitir amar como otro que no haya debido a esa forma de vida amar porque quien no viva según la propia vocación jugará siempre a responder y en el mundo se encontrará siempre fuera de lugar y para esto tampoco hay lugar en la vida consagrada por favor preste mucha atención a la afectividad y mucha atención a la sexualidad ¿por qué? porque nosotros no tenemos afectividad o tenemos ¿qué piensan? a ver ¿tenemos afectividad o no? sí ¿tenemos sexualidad o no? sí perdón el mismo señor te voy a decir que no no tenemos afectividad no tenemos sexualidad somos afectividad y somos sexualidad que es mucho más porque yo si tengo la cabeza no la puedo cuando está sucia me la retiro pero es que la afectividad yo no puedo retirármela porque es parte de mi ser eso va en mis entrañas por tanto si quiero hacer un voto de castidad yo tengo que educar mi sexualidad y si quiero vivir una vida fraterna sana o comunitaria como lo quieran llamar yo tengo que educar mi afectividad si no voy a ser un eterno problema para mí en primer lugar y también para los demás bueno integra la parte humana por favor la parte espiritual la parte cristiana y aquí la fe la fe una cosa es ser religioso y ahora pues hay mucho digamos surgir de la religiosidad y otra cosa es ser creyente hay que educar nuestra fe y hay que empezar por lo básico porque como he dicho antes a lo mejor alguno de nuestros candidatos si no es culpa de él no sabe el padre nuestro y ya le metemos los salvos de penitencia y claro nos acostumbramos a recitar oraciones pero eso después en mí no deja la fe la fe por la otra antes de ser de este instituto del otro de este color o del otro hay que ser cristianos y solo desde ahí podemos edificar o construir una identidad carismática que es el tercer aspecto formar carismáticamente y aquí hay que formar a una identidad clara pero ojo la identidad esto también lo diré esta tarde tiene algunas características la identidad religiosa es siempre en relación si yo para ser franciscano tengo que vivir aislado encerrado en un gueto esto no es identidad religiosa esto es identidad sectaria y hoy en la vida consagrada esto se está dando mucho a veces damos la impresión de ser más sectas que vida consagrada la secta se cierra por miedo no se a quien es lo que le pasaba a los primeros cristianos ¿no? se cerraron en escenarios con las puertas bien cerradas por miedo a el carisma no hay que defenderlo hay que custodiarlo que es distinto porque la custodia y aquí me viene en mente aquella bonita humilía del Santo Padre con motivo de la fiesta de San José que hablaba de custodio de la iglesia de Jesús la custodia parte del amor la custodia nunca es violenta fíjense en cambio la defensa puede ser violenta porque a veces obedece un fanatismo a un fundamentalismo y en la vida religiosa hay mucho fundamentalismo en este momento también entre los jóvenes también entre los jóvenes una identidad en relación y una identidad en itinere es verdad que yo soy itinerante por vocación pero no lo digo en ese sentido por eso fíjense ustedes de aquí también se lo digo a los jóvenes estén atentos a no hacer arqueología carismática el Papa en la carta apostórica a los religiosos nos ponen guardia contra la arqueología carismática por eso lo importante no es solo saber lo que hicieron nuestros fundadores o fundadoras sino que lo importante es saber que harían hoy nuestros fundadores y fundadoras eso es porque Dios sigue hablando aquí y ahora como habló en el momento en que nacimos carismáticamente hablando formación carismática por tanto formación integral y aquí también me gustaría decir una palabra sobre la formación intelectual hay una preocupación que realmente a mí me preocupa mucho hablamos mucho del diálogo con la cultura actual y yo creo que la iglesia está perdiendo la capacidad de dialogar con la cultura actual ¿por qué? porque nuestra preparación intelectual es muy superficial a lo general y por tanto hay muchas excepciones gracias a Dios pero después ¿qué pasa? que muchos de nosotros vamos a la humilía y es locas que aprendimos o palabras que aprendimos en nuestra formación que después ni nosotros entendemos eso lo dice el Papa lo denuncia en Evangelio y Gaudi cuando habla de la humilía yo a veces hablando a la Santísima Virgen y que me perdonen porque me la quiero tanto pero digo yo que la Virgen después de la explicación que le dio al ángel le pasa como a muchos después de la humilía del sacerdote si antes se entendían poco después no entienden nada lo que pasa es que la Virgen reaccionó como mujer de fe se abandona permite y dice aquí estoy pero nosotros ni eso no entendíamos ahora entendemos menos y cada uno haga lo que pueda salve si quien pueda pero es verdad nos falta una preparación intelectual adecuada en nuestros días y entonces tenemos complejo de hablar con otro que sabe más que yo o que sabe menos pero que lo presenta de otro modo yo creo que el Papa nos manda ir a las fronteras existenciales pero cuando habló a los generales de las fronteras existenciales también habló de las fronteras del pensamiento y para eso hace falta una preparación intelectual seria hay que estudiar jóvenes hay que estudiar yo diría a los centros de estudio eclesiásticos que exigen mucho más porque hoy yo tengo algo de experiencia porque yo también fui un profesor muchos años de Sagrada Escritura pues para los medianamente inteligentes tal como exigimos les basta estudiar dos semanas antes de los exámenes porque no exigimos y si son algo más que medianamente inteligente le basta estudiar la víspera y el resto del tiempo vacaciones pero claro esa no es formación sólida esa no deja pose esa es agua bien formación intelectual uy me abarco mucho formadores una palabra para los formadores que hay muchos y buenos seguramente en primer lugar yo les voy a decir a los formadores a partir de mi propia experiencia por favor asuman esta misión con gozo porque es la mayor gracia que les ha tocado en la vida yo fui formador muchos años 12 años maestro de novicios y no me convertí tranquilo y 3 años de profesos temporales y un año de postulantes o sea que mi vida prácticamente fue la formación cuando me nombraron maestro de novicios yo empecé porque el maestro de novicios era muy jovencito tuvieron que pedir dispensa entonces a Roma porque nuestras constituciones se exigían mínimo 30 años de edad y yo estaba bastante lejos de ganar bueno para mi fue el mayor disgusto de mi vida porque yo venía de Roma con el título del bíblico debajo del brazo yo no que quería era ser un gran profesor a mi lo demás fue un gran disgusto acepté en espíritu de obediencia hoy lo considero una verdadera gracia por tanto asúmalo con una gracia no con un peso segundo asúmalo con alegría y con dedicación sean formadores las 24 horas del día no me tengan 10 oficios 10 trabajos y también entre esos 10 también formadores cuando no quede tiempo libre que nunca me va a quedar pues me dedico a la formación no ese es un ministerio en este momento y es un ministerio sagrado aunque no sea ordenado porque tiene que ver con la el crecimiento de las personas segundo ¿cuál es la misión del formador? vuelvo a Vita Vita Consagrata la misión del formador no es transmitir conceptos porque entonces llamemos a doctores que nos dan lecciones extraordinarias punto la misión del formador no es primeramente transmitir conceptos sobre Jesús sobre la vida consagrada o sobre el fundador o fundadores la misión del fundador es transmitir son palabras textuales de Juan Pablo II transmitir la belleza del seguimiento de Cristo en un determinado carisma esa es la visión de un formador por tanto ojo a los provinciales aquí presentes no piensen al formador solo en función de los títulos que tengan no les pase así también no reírnos algo sino esto es muy serio lo que me pasó a mí yo terminaba la biblia terminaba de estudiar la biblia y entonces me nombra maestro de novicios y ecónomo de aquella fraternidad que estaba siempre en números rojos por tanto era muy fácil hacer un ecónomo pero yo si acepté a regañarientes lo de ser maestro imagínense lo de ser ecónomo yo es que eso no caliente entonces le dije al provincial bueno ya que no puedo renunciar porque me dijo que no puedo renunciar a maestro de novicios por lo menos líbrame de ser ecónomo respuesta de broma pero me respondió así hombre después de tantos años estudiando el libro de los números va siendo horas de que los pongas en tránsito bueno pues es que a veces parece que el formador pues puede ser cualquiera y no hoy el formador tiene que ser una persona convencida del carisma esto es lo que yo pondría sea joven o sea viejo pero que esté bien centrado porque un formador en crisis ¿qué transmite? crisis un formador centrado transmite el centro que es Jesús que es el fundador ese es el criterio si después además tiene títulos mejor sobre todo en este momento porque yo creo que hace falta también una preparación técnica pero si no entiende mucho de psicología pues que se sirva de un psicólogo basta tenerlo a distancia porque yo no creo que los psicólogos sean aquí a lo mejor hay psicólogos que me perdonen pero eso de que los psicólogos sean los que dictaminan si un joven o una joven tiene vocación eso es fuera de su competencia fuera de su competencia el psicólogo puede ayudar al informador a decirle mira hay que trabajar esta área aquella la otra pero después es el formador a través del acompañamiento que tiene que llegar a ti ser bueno entonces ese es para mi lo esencial del informador saber transmitir la belleza el seguimiento de Jesús en un determinado carisma para esto tiene que estar bien centrado vocacionalmente hablando cuando digo esto yo no digo que los formadores tengan que ser perfectos si un joven nos pide que seamos perfectos se han equivocado de instituto y de iglesia porque la iglesia como nos recuerda tantas veces el Papa pues está hecha de pecadores y de santos por tanto nuestros órdenes nuestros institutos también por tanto si un joven viene exigiendo esto hay que decirle mira aquí no tiene lugar mete otro que a lo mejor encuentras algunos perfectos por ahí vete pero lo que nos tienen que pedir y lo que tenemos que darles es autenticidad lo que no soporta un joven y hace bien es cuando hay crisis de verdad pienso una cosa digo otra y actúo de acuerdo con una tercera esto es inadmisible de un formador porque está deformando por tanto un formador tiene que ser no perfecto sino auténtico y esto los jóvenes tienen que entenderlo y si no lo entienden que vayan a otra forma de vida consagrada no tengan miedo en abrir la puerta el formador además tiene que estar abierto a la escucha me viene a la mente decir algo que a lo mejor no me viene mucho al caso pero una de las cosas que yo más admiro de este santo padre Papa Francisco nosotros la congregación tenemos mucha relación con él somos recibidos más o menos una vez cada vez y además sin reloj nos da ya un tiempo para que no la no estar pues él habla poquísimo en las reuniones habla poquísimo escucha y después siempre tiene una palabra por supuesto muy certera el formador tiene que hablar poco y escuchar mucho para poder acompañar y quiero terminar ya con esta página evangélica que para mí es el ejemplo perfecto del acompañamiento que es la de los discípulos de Maús fíjense lo que hace Jesús porque eso es lo mismo que tiene que hacer el formador primero se hace presente en el camino de los discípulos el formador tiene que hacerse presente en la vida de los jóvenes si no no hay formación virtual no hay formación a distancia hay que estar allí ni caminando delante ni detrás al lado hacerse presente la vida de los jóvenes segundo ¿qué hace Jesús? me voy a perdonar esta es una alfemia pero nos entendemos Jesús se hace un poquito tonto despistado oye ¿de qué vais hablando? probablemente Jesús sabía muy bien de que iban hablando ya lo creo porque a lo mejor hablaban en algo pero Jesús provoca Jesús no dice o sea que vais hablando de esto y empieza ya la retaída de reproches no provoca para que sean ellos los que hablen atención a estos maestros que dicen ya sé lo que te pasa por tanto tiene vamos este estar cerrando cerrada la comunicación hay que provocar tercero ¿qué hace Jesús después? después de escuchar y provocar interpreta pero no sabíais que el hijo del hombre etcétera etcétera aquí entra la experiencia del formador el formador tiene que tener una experiencia en vida consagrada y en la vida de ese propio instituto para poder interpretar lo que está pasando el joven porque el joven a lo mejor no le sabe poner el nombre a esa situación que está viviendo y es ahí cuando el formador tiene que poner el nombre cuarto Jesús le lleva a él mismo es decir a la faccio panes y es ahí donde ellos abren los ojos la mente y el corazón el formador tiene que llevarles a Jesús el formador tiene que ser pontífice fíjense ustedes que palabra tan hermosa pero ser pontífice no es fácil porque pontífice significa constructor de puentes tiene que ser un puente entre la libertad del joven y la libertad del Dios que llama pero que le sucede al puente para que pasemos de una parte a la otra tiene que dejarse pisotear el formador la misión del formador es muy humilde es grandiosa pero muy humilde y él no puede ser la meta atención a esos formadores que crean dependencias esos son de formadores un joven que dependa del formador no será nunca libre y no será responsable y eso es gravísimo pero ojo hoy se da al revés también los jóvenes ya vienen a veces bien formados maduros a veces mucho más que el formador hay que decirlo y entonces que pasa que el joven es suficientemente astuto para crear dependencia al revés es decir que el formador dependa del joven y esto se da y si lo primero es el permiso lo segundo pasa el permiso de la vida entonces el formador tiene que llevar a Jesús esa es la forma que el joven tiene que adquirir y quinto momento que sucede con los dos de Maús Jesús nunca les dijo al menos Lucas no nos lo transmite tenéis que volver a Jerusalén no se lo dice Jesús que a lo largo del camino les pone en condiciones para que ellos se den cuenta que tienen que volver a Jerusalén son ellos los que dan la respuesta en libertad atención a los formadores que decidan por los jóvenes porque después nos encontramos con expedientes de abandonos donde el joven dice es que yo no hice la profesión la hizo mi formador por mí esto pasa el formador no tiene que dar respuestas el formador no tiene que poner al joven en condiciones de dar la respuesta adecuada en libertad y responsabilidad en la formación los formadores tienen que tener en cuenta que hay dos protagonistas y curiosamente ninguno de ellos es el formador el primer protagonista es Jesús porque de lo que se trata aquí en esta novena es de pedir la gracia de formarnos de acuerdo con la forma de Cristo esa es la única forma que debe adquirir el formando la forma de Jesús la forma de Cristo después con colores diversos pues el marrón para los franciscanos o el negro para los agustinos o el blanco para los comorianos no importa pero la forma es Jesús el primer protagonista porque es el que llama segundo protagonista el formando porque es el que responde por eso entonces esto lo digo para que la formación se cuente con las iniciativas de los formandos claro hay que tener muy en cuenta esto no quiere decir que el formador simplemente tenga que decir amén a todo como si fueran de las cuatro bestias del apocalipsis no, no, no el formador tendrá que discernir pero pero ciertamente tiene que escuchar porque alguien dijo que el Papa y el Rey bueno el Papa sólo sabe muchas cosas el Papa y el campesino juntos saben más claro porque el Papa sigue sabiendo lo que sabía como Papa pero ahora se le añade lo que sabe la experiencia del campesino pues el formador sólo sabe muchísimas cosas pero el formador escuchando al formando va a saber mucho más por eso yo creo que tiene que escuchar y tiene que secundar todas las iniciativas que sean que se juzguen desde un discernimiento sano que se juzguen positivas otra palabra para responder usted citó ese eslogan que efectivamente en el Congreso de Formadores en Roma se repitió hasta la saciedad aprender a aprender primero esto se refería a que el formador tiene que sentirse en formación un formador que se crea formado el mejor servicio que podría prestar a su instituto es renunciar y el mejor servicio que podría prestar en provincial es acogerle el día antes de ir a la renuncia ¿verdad? entonces el formador tiene que sentirse en permanente actitud de aprender de formarse por lo que hemos dicho antes la formación no termina nunca aprenderá a aprender pero usted decía ¿cómo podemos potenciar eso? yo diría que en la formación hay que dar mucho espacio a las experiencias ninguno a los experimentos ojo porque yo tengo la impresión de que en la formación se hacen muchos experimentos y pocas experiencias ¿cuál es la diferencia? en mi entender a mi entender entre un experimento hay una experiencia el experimento yo tengo un vaso de agua meto aquí diversos elementos químicos y lo que salga puede salir una bomba como puede salir un petardo esto es lo que puede pasar con muchos experimentos en la formación ¿qué sucede a veces? a veces claro ahora como hay que hacer hay que ir de vez en cuando a tener algún experimento nosotros le llamamos experiencia para tranquilizar la conciencia pero no es un experimento de misiones o de de contacto con las periferias etc pues allá como si fueran conejillos de indias los formados pero yo me quedo tranquilito en mi casa y después cuando regrese ahora vamos a evaluar sí pero si ya se han quemado ya se han quemado ahorrémonos el tiempo de la de la de ¿cómo se llama? de la evaluación el experimento es eso mandar y a ver lo que salga o ir yo también pero a ver lo que salga la experiencia siempre es bien preparada por tanto pensada y programada en la formación no se puede improvisar nada ni las recreaciones yo voy a un paseo un día tengo que saber por qué voy y para qué voy nada de improvisaciones segundo tiene que ser acompañada a lo largo de la experiencia porque repito eso de que hacemos vamos ahora a evaluar a lo largo 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 porque el pobre chico o la pobre chica a lo largo ya se quemaron ahora de que sirve la evaluación bueno si somos mínimamente inteligentes no sirve para no cometer los mismos errores el año que viene pero no basta y tercero evaluar acompañada por evaluar entonces yo diría que en la formación da muchísimo peso a las experiencias ninguno a los experimentos no nos está permitido experimentar con personas y nuestros jóvenes mientras no se demuestran lo contrario creo que son personas por tanto nada de experimentos nada de experimentos y y si experiencias muchas pero cuando hablamos también de esto mire yo cuando uno va que se yo a la selva supongamos porque aquí hay selva hacer una experiencia a la selva pero va cargado imágenes de fotografía de cine y todo eso no eso es utilizar aquellos a los cuales tenemos que servir porque después ¿qué hacemos? proyectamos uy mírate mira que que casas más bonitas o que chozas o mira esto o lo otro no, no, no cuando hacemos una experiencia hay que ir para vivir como viven allí donde estamos donde vamos porque si no es es un pasé turístico revestido de de una pseudo religiosidad espiritual por tanto escuchar las iniciativas y hacer experiencias otra pregunta aquí eso en mi vocación me llamó muchísimo la atención la vida de los primeros players su pureza su generancia y de hecho espero no tal vez no ser el único de que por ahí haya otros tal vez o muchos que también como que quieran volver a esas pobres a esas raíces y de hecho es algo que a mí me cuestiona muchísimo por cómo vivo por cómo vive la vida religiosa aquí en el Perú y de hecho yo quisiera saber cómo puedo poner el corazón en las manos de Cristo para poder vivirlo desde allá en el lugar donde estoy donde me toca así como prenavicio cómo puedo empezar a vivir desde el día gracias gracias hombre yo comprendo que miren ustedes los novicios y no solo los novicios sino también los procesos temporales pues viven una crisis entre los ideales que les movieron a entrar a un determinado instituto y la realidad de ese instituto que acoge yo en primer lugar diría no renuncien a sus ideales cultivenos desde un sano realismo sabiendo aceptar bueno pues la realidad que tienen a su lado sin que ello condicione para nada en este sentido condicione para nada los ideales que les han llevado a abrazar esa determinada forma de vida usted ha dicho una expresión que me gusta volver a las raíces yo creo que esto es el desiderio de todos nosotros y esto tiene que mantenerse a lo largo de toda la vida yo veo que una tentación que tienen ustedes los jóvenes es que por un motivo u otro la pasión que les llevó a entrar como Agustín en su caso cada uno en su instituto pues poquito nunca se va a apagar y aquí entra la misión también de un formador porque los formatores a veces parecen que son perdónen la expresión bomberos y Jesús no dijo que iba a apagar fuego sino que iba a traer fuego a la tierra yo cito a quien sabe más que uno y claro sobre todo hoy porque yo veo que los jóvenes hoy a veces nacen cansados perdónen que cuando yo era joven o más joven porque no soy ya que no lo dicen ustedes lo digo yo pues digo que el maestro el formador tenía que usar siempre el freno esto no cuando sea el mayor te daremos a comer alimentos sólidos ahora conformate con esto espera el el freno hoy tienen que usar un acelerador por favor claro claro porque un joven que esté demasiado tranquilo en su habitación desconfía desconfía y ahí se joven ahí empujar que salga a la calle que se quema bueno pues mejor que se queme la calle a que se queme la celda el papo Francisco nos dice que prefiere una iglesia así de entada que una iglesia enferma porque se se cierra en su nido ojo hoy el peligro que la vida consagrada no es generalmente el accidentar sino el enfermar dentro porque claro hoy tienen todos los jóvenes en su habitación no necesitan con internet y todo eso que ustedes saben mucho mejor que yo para que van a salir pues empujenles y vuelven a revivir mejor que se queme fuera a que se enfermen dentro y no no maten los ideales no vivan de ideas ojo pero no los maten ya he citado ante la frase que me gusta mucho los ideales y las utopías son como las estrellas que nos guían en la noche oscura tienen la misión de guiarnos pero sabiendo que nunca los alcanzarán punto y por eso estamos siempre en camino sabiendo que el camino se hace camino a la tarde como diría Machado pero por favor acepten también la realidad de sus hijos ustedes tienen que pensar que entran en institutos pues a veces ya marcados por la edad y claro lo que por ejemplo un provincial no le puede pedir a un hermano o una hermana de 70 años o de 60 tienen que pedir solo imponer solo y si no fuera a un joven de 30 años vivan como se dice en dirección de los ideales pero no vivan exclusivamente de los ideales porque todo va a ser una frustración porque ven que los demás no los alcanzan ni ustedes mismos los van a alcanzar otra pregunta Alfonso no hagas preguntas indiscretas es que lo conozco bien bueno sé que tenemos en ese tiempo esa dificultad para encontrar hermanos para que se diga la formación casi nadie quiere y todavía estamos con la onda de tenemos que en ese tiempo también ese cheque formator que había que trabajar el grupo y hay que trabajar el grupo porque si no va a ser mucho más difícil ¿cómo combinar eso de a veces la soledad del fundador y tener que trabajar el grupo y con ese error de ser formador o de fundador que a veces podemos caer en cualquier momento bueno gracias Alfonso por no dijiste el instituto bueno no te lo ahorro es que ya era formador cuando yo era general por eso lo conozco entonces bueno efectivamente yo insistía mucho y hoy no insistí porque no había tiempo sobre la necesidad de trabajar en equipo el formador no puede ser un franco tirador formador tiene que tener el arte de crear en torno así un grupo una fraternidad una comunidad formativa y esto no es fácil no es fácil porque muchos hermanos que viven en una comunidad formativa no tienen conciencia de ser formadores y por supuesto tampoco de formadores porque al menos si tuvieran conciencia de ser de formadores podrían cambiar podrían convertirse pero el problema es que viven en la santa bueno decir santa es decir mucho ignorancia donde viven ahí en las nubes en un limbo que no siempre es benéfico aquí es una tarea ustedes viven en una tensión por una parte están directamente en contacto con el formador con el formador por otra parte están en contacto con la fraternidad o comunidad traten de involucrar a los demás y yo creo que aquí también a los provinciales y provinciales hombres y mujeres yo les pediría que fueran pues que tuvieran agallas y si un hermano o una hermana dentro de las propias limitaciones porque el formador es el primer limitado pero que no asuma que también él es formador hay que cambiarlo esto es muy difícil yo sé que yo fui provincial y sé lo que significa pues esto pero lo que no podemos es utilizar a nuestros jóvenes y si hay que cambiar hay que cambiar aunque sean pilastros y sean columnas pues serán columnas y otras cosas pero no hay una formación así que yo aquí sí que les pido que trabajen un equipo que traten de formar comunidades formativas porque vuelvo a decirlo de antes el joven va el joven tiene gracias a Dios dos oídos y dos ojos y oyen y ven lo que sucede en torno a él y y muchas veces pues entre ellos se oyen decir bueno esto lo dice el maestro para eso es decir es su oficio pero lo que cuesta es lo que ven y esto es lo que no puede ser entonces aquí sí que es una tensión que yo no sé cómo resolverla adecuadamente y comprendo vuestra soledad como formadores y comprendo vuestro sufrimiento porque muchas veces estáis dando lo mejor de vosotros y veis que a lo mejor otro hermano otra hermana antes de que pongáis vosotros ya el ladrillo ellos ya lo echan abajo y esto es triste pero es así por eso yo de verdad aunque mis palabras pues intenté extrusicar los dicen en italiano es decir pincharos y motivaros pero yo os agradezco mucho este servicio que prestáis realmente vuestro servicio tal vez sea en una provincia el menos agradecido porque cuando uno es párroco pues recibe muchos aplausos porque en torno siempre hay gente que bueno se sabe valorar cuando es formador el grito que más se oye es crucificar porque los jóvenes no están contentos porque uno no puede decir a todo amén y la provincia o la comunidad no está contenta porque le parece que el formador es demasiado con el sentiente y entonces modifica hay que aceptar que Jesús pues al examino del domingo de Ramos siguió el viernes año pero después viene también domingo de pasto así que ustedes acercen en el club pensando que esa no es la última palabra pero gracias es por nuestro servicio y trabajar en equipo esto es irónico si no vais a morir de asco es decir de soledad aquí la hermana también se puede ahorrar el instituto porque lo conozco pero díganlo díganlo para que por ser más de más soy Francisca Ana y ciengera el sagrado corazón yo quisiera pedirle algo porque como joven y también que acompañan a jóvenes no sé si usted nos pudiera decir cómo porque aquí todos manejamos los medios de comunicación ¿verdad? sobre todo el tema de internet no sé si usted nos puede así cortitamente a nosotros que aquí la gran mayoría está en el mundo cibernético y lo maneja muy bien incluso los jóvenes que van entrando yo no soy tan fiel pero me doy cuenta que lo maneja siempre se mejor que yo entonces entonces si usted nos puede decir algo al respecto para mí por ejemplo cómo equilibrar esto porque de repente uno no puede tener siempre alguna información que alguien va a entrar en internet y de repente no la mente se sabe por lo tanto a veces uno no sabe específicamente al menos en mi caso hasta dónde o qué equilibrio buscar en eso donde el mensaje va a ser para todos que yo también uso internet cuando me dijeron que iba a hablar a los jóvenes religiosos pues naturalmente me vino enseguida el tema de los medios de comunicación pero lo evité es como antes de ser general yo nunca hablaba de la pobreza que era de sus dedos después hablé porque tenía que hablar pero ¿por qué no hablaba de la pobreza? porque yo en el fondo creo que no somos pobres yo decía yo no tengo nada y es verdad tengo mucho más ahora porque ahora tengo un salario que es mío que nunca tuve gracias a Dios tengo un carro que ahora es mío que nunca tuve por tanto ahora tengo más de lo que tuve siempre hablar de los medios de comunicación pues yo revito y ¿sabes por qué? porque yo entiendo poquísimo eso yo uso el ordenador como una máquina de escribir rápido pero aquí si yo tengo que buscar que se yo un tema que me interesa porque allá mi secretario del Valle no sé ni siquiera pero yo no no me arreglo pero eso fue una opción mía equivocada o no yo quise autodefendarlo y así pues la tentación es fácil superar porque yo veo mucha dependencia de los medios de comunicación fíjense ustedes hablaba hace poco tiempo con el director de una comunidad terapéutica de drogadictos yo tengo mucho contacto con unas comunidades terapéuticas en Italia fundadas por un franciscano somos muy amigos Mundo X se llama y tiene en Italia unas 45 comunidades y algunas en el extranjero y hablando con él le preguntaba bueno ¿qué tipo de drogadictos llega hoy a a tus comunidades a nuestras comunidades? y me decía curiosamente ya no llegan pues dependientes de la heroína o de estas drogas las dependencias más ordinarias son internet ludópatas el juego y el sexo son las tres grandes dependencias que parece que un domina sin que esto excluya otras entonces los medios de comunicación yo comprendo que hoy no podemos prescindir de ellos y sería un error a modo reverto prohibirle a los jóvenes estos medios ¿por qué? porque hoy lo aceptarían arregañarían y lo aceptarían porque no los quedaría otro remedio pero mañana vuelven a las andadas y eso no es bueno no es educativo no es formativo pero al mismo tiempo tampoco podemos dejarles sin más porque por lo que yo puedo ver repito no por propia experiencia porque no sé usarlo demasiado bien pues eso crea una dependencia que va de más a más y que es un mundo en el que no hay fronteras cuantas más puertas se abran más puertas quedan por abrir y una cosa que me preocupa mucho mucho es la doble vida que a veces se lleva a través de estos medios yo creo que quien me lo dijo no quebrantó el sigilo sacramentado y yo tampoco lo quebranto hoy diciéndolo lo que voy a decir que parece que los últimos años en las confesiones se nota un aumento muy pero muy marcado de acusaciones o sea de confesiones del mal uso de estos medios yo digo mientras uno se confiese pues menos mal porque quiere decir que algo le remuerde ahí en su interior pero el problema es cuando matamos a ese que nos ha fastidido ahí en el corazón entonces hay que acompañar a los jóvenes y yo por ejemplo hoy no podría formar al uso adecuado de los medios de comunicación yo no podría pero entonces a lo mejor hay formadores en las mismas condiciones el formador no tiene por qué saber de todo porque entonces no sabrá de nada pero entonces que se sirva de otras personas responsables si son laicos que conocen nuestra vida para formarles en esas dimensiones entonces yo creo que aquí el formador no puede cerrar un ojo y a veces los dos y exponerse a que un día explote una bomba al mismo tiempo entonces hay que formar para que los medios de comunicación sirvan para la formación y no sólo para la información porque la información puede ser de mucho tipo algunas de ellas que nada tiene que ver con nuestras formas de vida por tanto no basta usarlos para la información hay que usarlos para la formación yo a veces hablando a los contemplativos no digo atención hermanas porque claro ahora a lo mejor llega una joven a una comunidad de abuelas o de mis abuelas y entonces la joven que ya viene muy ducha y eso dice ay madre es que quiere que le grave o que le imprima la homilía del santo padre del sábado santo claro la madre es sencilla ¿cómo no? y yo digo a mí no me preocupa que imprima la homilía del sábado santo a mí me preocupa lo que entre el jueves y el sábado puede suceder claro claro y entonces y está pasando incluso en los monasterios es un problema serio porque en los monasterios ¿qué pasa muchas veces? clausuras sí pero de rejas pero después por medios de comunicación andan sueltos por casa entonces ¿qué raza dicen en italiano? ¿qué tipo de clausuras? claro entonces hermana no puedo responder muy adecuadamente porque es un tema que desconozco no estoy preparado lo estamos afrontando desde la congregación quisiéramos hacer una cartita precisamente para los jóvenes religiosos y consagrados que vayan en esa dirección y estamos ya contando con diversas yo hace poco el observatorio romano me publicó una una entrevista y bueno era antes del curso para formadores y una de las preguntas era sobre este tema y como yo no me sentía seguro en las respuestas pues tuve que copiar entonces me pedía a otro miembro de la congregación a mi secretario que domina muy bien eso pues oye mira responde tú a esta pregunta y la domina la respuesta corregí un poquito lo cambié y corregí y bueno ahí pasó ahí encuentran mi pensamiento porque me identifico plenamente con ese pensamiento en esa entrevista porque en esa pregunta sí que me sentí bastante porque es una pregunta que me preocupa bueno hermanos y hermanas muchas gracias por el regalo que me habéis dado gracias aplausos 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 aplausos